Muchas gracias por estar en sintonía de Onda Uned y iniciamos un segundo programa con doña Eleatriz García Blanco. Ella está cursando sus estudios de doctorado y es del posgrado en historiografía de la Universidad Autónoma de Ciudad de México, UAM, Autónoma Metropolitana de la Ciudad de México, UAM, y es un gusto contar con ella. En la primera producción habíamos conversado mucho sobre el tema, digamos, de cómo el sistema de justicia es profundamente patriarcal y cómo se generan injusticias a la hora de trabajar todos los temas de justicia a nivel macro. Pero queríamos acompañar a los compañeros y compañeras policías que están ejerciendo su labor en el día a día y que tienen un interés en ser mejores personas, pero a veces nos ha pasado, y yo lo tengo que decir como hombre en esta transformación social tan importante, a mí me criaron de una manera totalmente patriarcal. O sea, a mí me criaron así. Eso fue lo que a mí me enseñaron que un hombre era, ¿verdad? Nos estamos dando cuenta de que lo que nos enseñaron estaba mal, pero si no somos eso, ¿qué somos? Y esa es creo que la gran pregunta que nos tenemos que contestar ahora. O sea, ya que nos dimos cuenta que lo que estaba estaba mal, si no encontramos la respuesta de qué tenemos que ser ahora, eso es caldo de cultivo para el enorme odio que se está gestando en muchas áreas. Entonces, como hombres y como policías, además, que el policía es un varón, ¿verdad? O sea, usted tiene que ir a botar puertas y golpear, volar garrote, o sea, es como gran parte de la construcción de lo que se supone que un policía es, ¿verdad? Entonces, ¿cómo en el trato, en el día a día y como hombre puedo ser una mejor persona y puedo incluir la perspectiva de género dentro de un trabajo tan masculinizado como el de ser policía? Sí, muchas gracias. Bien interesante este tema. Que sí, es una cuestión más estructural, más social. No es que la gente sea mala o buena, sino que hay ciertas condiciones que nos hacen actuar de cierta manera. A mí me gusta trabajar esta cuestión de los discursos y en nuestras sociedades latinoamericanas hay mucha violencia y esto se nota en que los discursos sociales son en forma de mandatos. Entonces, no solo cómo ser hombre y cómo ser mujer. De repente nos dicen, compra el auto de tus sueños. ¿Cómo ser buena mujer y ejecutiva al mismo tiempo? Mantente atractiva, adelgaza esos 10 kilos. Pero si nos fijamos nos llegan en forma de órdenes y no sabemos cómo responder. Cuando la pregunta sería, ¿por qué ese es el auto de mis sueños si yo ni siquiera sueño con carros? En lugar de estar haciendo cuentas de cuánto necesito para comprar ese carro que alguien dice que es mi sueño. Entonces, estos mandatos nos tienen como una población muy obediente que sigue las cosas sin darnos cuenta que nos están lastimando como seres humanos. Ahí es donde tiene que entrar la creatividad y la imaginación. Decir, bueno, en mi caso, ahí me dijeron, las mujeres calladitas se ven más bonitas. Y yo tengo que decir, bueno, pues me veré muy fea porque soy muy habladora, pero me gusta. Y para mí eso es lindo. Entonces, yo soy una mujer linda ¿por qué hago lo que yo quiero hacer? Sí, platicadito suena bonito. No es fácil. Es romper con muchas estructuras. Es pensar. Es reflexionar. Pero como alguien decía, si esta vida no te sirve para aprender, entonces ¿para qué? Sí, es romper ese automático. Es que nos enseñaron a reaccionar como uno igual dos, ¿verdad? Y reaccionamos siempre igual. Sí, sí, sí. Y de una manera tan terrible que eso nos coarta como personas. Entonces, hay que aprender a ejercer nuestra imaginación, nuestra creatividad y nuestra libertad. Y entonces, empezar a cuestionarnos todas estas cosas, sobre todo la idea de policía. La policía actualmente, y sobre todo en el contexto latinoamericano, la entendemos desde el autoritarismo y la represión. Claro, más con la historia de dictaduras que la gran mayoría de América Latina tiene en su imaginario reciente. Exacto. Entonces, ¿quién es el policía el que reprime a los estudiantes? ¿Quién es el policía el que va contra las manifestaciones? ¿Quién es el policía el que va contra los huelguistas? ¿No? Hemos formado esta idea y se nos ha olvidado de dónde viene la palabra policía. La policía viene de la polis, originalmente de la polis griega, y se refería a la buena convivencia. Entonces, si retomamos si es un policía, su función debería de ser generar una nueva, una buena convivencia, apoyar en esto. Pero le hemos cambiado esa función. Bueno, nosotros no. Desde el poder se le ha cambiado esa función y nos lo hemos creído. Y yo creo que a nadie le gusta porque me ha pasado en México, en Guatemala, platicando, dando cursos con los policías que dicen es que es horrible cuando tú quieres proteger a la gente y la gente te insulta, no te hace caso, te agrede. Claro, también son personas y merecen ser bien tratadas, pero esto es una relación. Y entonces yo creo que los policías y las policías tienen que empezar a deconstruir esa idea autoritaria y violenta de ser policía y pensar más bien cómo puedo hacer para que mi sociedad conviva mejor. Y esto es bien interesante porque tiene que ver no solo frente a la ciudadanía, sino dentro del cuerpo policial. Cómo se viven las relaciones de género entre policías hombres y policías mujeres. Porque hemos pensado que la violencia es atributo de los hombres y durante mucho tiempo eran cuerpos muy cerrados, muy masculinizados, con códigos que se consideraban muy de ellos. Y de repente las mujeres dicen es que yo también quiero ser policía, yo también quiero sentir poder, yo también quiero sentir autoridad, yo también siento que puedo aportar a cómo tratar a la ciudadanía. Y también eso ha llevado a obligar a algunas mujeres que entran dentro de los cuerpos de policía a aportarse lo más masculinamente posible, sin abrirse a que la feminidad sea parte de ese rol también. Claro, y no solo entre el cuerpo policiaco, sino en todas las carreras. A medida que vamos entrando las mujeres, que vamos logrando posiciones, sentimos que tenemos que competir. Y por desgracia las mujeres ya nos enseñaron a competir entre nosotras. Cuando se habla de las mujeres en general como si fuéramos un solo cuerpo amorfo, pues siempre estamos preocupadas por ser las más inteligentes, las más bonitas, para tratar de salir de ese estereotipo. Ya lamentablemente aprendimos a competir mucho entre nosotras. Y luego nos ponen con los hombres, que los hombres a veces educados en un patrón tradicional, en este patriarcado, nos quieren ver menos. Y entonces sentimos que tenemos que competir más asumiendo esa masculinización que no nos corresponde. No tenemos ni que ser exageradamente masculinas ni femeninas, sino ser nosotras mismas. Y no es fácil cuando los compañeros masculinos insisten en reducirnos a la feminidad. Entonces, yo no conozco mucho acá en Costa Rica, espero pronto conocer más. Pero en el caso de México se ha visto como la mayoría de los actos violentos contra las mujeres policías tienen que ver con esta carga de género. Entonces, el acoso, el hostigamiento sexual, que son maneras de querer corregir, de decirles a las mujeres tú no perteneces aquí o estás aquí como un objeto, no como una persona. Esto va dañando el trabajo en equipo. Yo trabajé en una fiscalía para delitos de violencia contra mujeres y trata de personas. Y el participar en operativos, yo sí puedo decir, mucha de tu seguridad depende no solo de tu armamento o de la protección física que tengas, sino de que realmente sea un equipo. Un equipo que trabaje coordinadamente, desde mi punto de vista, es lo que más te garantiza seguridad. Saber que en un momento dado yo puedo confiar en mi compañero y en mi compañera para tomar las decisiones correctas y actuar de manera correcta. Entonces, cuando los policías hombres agreden a las policías mujeres, a veces no se dan cuenta de que se están poniendo en riesgo todas y todos. Es decir, puede parecer que dentro de la agrupación policial siempre tengan cierta ventaja los hombres. Pero cuando ya tienes que trabajar fuera, cuando ya tienes que enfrentar delincuencia organizada, como es el caso. Claro, se necesitan poderes igualitarios y compartidos y el mismo aplomo para poder enfrentar una situación tan difícil. Claro, trabajar en equipo, y trabajar en equipo no es que todos seamos iguales, sino trabajar en equipo es que yo sé aprovechar las cualidades de cada quien. Entonces, de repente, yo sí necesito una compañera policía mucho más delgada, con más agilidad y flexibilidad para hacer ciertas cosas, y otras veces voy a necesitar al hombre con mayor desempeño de fuerza física instantánea para poder repeler ciertos ataques. A veces voy a necesitar más a la mujer que sabe convencer antes de tener que llegar a la violencia física. Entonces, lo que tenemos que aprender es cómo hacer equipos que realmente nos permitan aprovechar todas las potencialidades y tener más seguridad nosotras, nosotros, desde el cuerpo policial y una mejor respuesta para la ciudadanía. ¿Cómo hacer también para no llevar ese encrispamiento, ese enervamiento que tenemos que tener para enfrentar un operativo policial o este tipo de situaciones tan difíciles que requieren mucha fuerza, mucha acción física, digamos, y no llevarnos eso a la casa, que puede suceder también, y lastimar a los que más queremos? Claro. Cuando se trabaja en la policía, en la investigación y procuración de justicia, todo el tiempo se está viviendo en estrés, ya sea porque tienes que participar directamente en operativos o porque estás escuchando todas las narraciones de las víctimas. Es terrible escuchar cómo podemos llegar a ser tan crueles los seres humanos con otros seres humanos, y eso nos hace perder la fe en la humanidad, en el mundo, en la vida. Profesionalmente fingimos que no pasa nada, o a veces nos dicen es que es apática, es indiferente, es fría. Lo que pasa es que para sobrevivir llega un momento en que cierras la cortina emocional para poder mantener cierta cordura. Pero es una cortina que dura poquito. Llegas a la casa y de repente cualquier cosa que a ti te parece mal de parte de los hijos, las hijas, de la pareja, y toda esa estrés, toda esa emoción guardada, sale y se convierte en violenta. Eso es terrible. Puede ser violencia hacia las y los demás, o violencia contra una o uno mismo. Cuestiones de alcoholismo, adicciones al juego, a las drogas, cualquier cosa, porque es tanto lo que estoy cargando que no lo soporto y necesito sacarlo de alguna manera. En eso es bien importante que tenemos que aprender a cuidar a nuestro personal. Tenemos que aprender a desarrollar estrategias de autocuidado, no solo que la institución le dé los servicios que necesita, sino que cada quien aprendamos que, por ejemplo, cuando estoy muy estresada, necesito hacer ejercicio, que además se vuelve parte de mi rutina. Pero eso me permite sacar mucha adrenalina que estoy guardando, y aprender a comer bien, porque a veces cuando nos llega mucho también el estrés, nos vamos a la comida chatarra, que nada más nos intoxica más. Entonces, cambiar hábitos alimentarios, aprender habilidades comunicativas, asertivas, para poder decir, estoy enojado, o estoy enojada, pero esa es mi emoción. Parte del patriarcado, y que luego tiene que ver mucho con la victimización hacia las mujeres, es cuando alguien dice, es que tú me haces enojar. Bueno, no. Si la otra persona te hace enojar, es que tiene el control de tu vida. Más bien hay que aprender. Estoy cediendo mi control, mi autocontrol a otra persona. Exacto. Cuando lo más justo sería decir, lo que tú estás haciendo en este momento, me molesta y me enoja, y estoy muy enojado yo. ¿Por qué? Porque yo me quiero enojar. Porque también puedo decir, esto me molesta, pero puedo hacer otra cosa para no molestar. Entonces, eso es parte de la violencia de género, sentir que el control emocional de los hombres está en las mujeres. Y entonces se genera esta idea totalmente disociada de la persona. Si además le agregamos situaciones de estrés, pues bueno, acabamos con personas más lastimadas a veces que las propias víctimas, porque por lo menos las víctimas pueden decir, ¡ay, me dolió! Pero pensamos que el profesional, el policía, no lo puede hacer. Y tenemos que aprender a cuidar a nuestro personal de una manera bien sana y enseñarle. ¿No? Entonces, por ejemplo, hay por ahí ideas muy novedosas, muy interesantes, hay quienes proponen, hay que darles clases de yoga, clases de meditación, y a veces los policías dicen, no, eso es cosa de mujeres. No, es cosa de seres humanos. Con tal de estar bien, no se fijen, si en principio les parecía femenino o no. Intentenlo primero y ya después deciden. Sí, ¿por qué dejarnos llevar? Porque todo lo violento y lo agresivo y todo es ser hombre. Es una construcción errada que nos lleva a sufrir mucho a nosotros. A veces la gran crítica es que estas viejas de género, porque así es el tipo de discurso que salen con estos cuentos y no sé qué, no nos damos cuenta que el patriarcado nos afecta a nosotros también horriblemente como hombres también. Claro, porque si eres hombre no puedes llorar. Si eres hombre no te puedes quejar. Pero eres un ser humano. Entonces, cuando alguien tiene que negarse estas emociones, las va guardando y van a salir en cualquier momento y de maneras terribles. Puede ser que a veces el daño que uno mismo o una misma se hace no es consciente y empieza a desarrollar incluso cuadros clínicos de enfermedades debidas a este estrés. Y es terrible porque cuando yo me niego mis emociones me niego a ser yo y me acabo perdiendo como persona. Y yo creo que eso es algo que está pasando mucho terriblemente. La gente se siente sola. Se siente terriblemente sola, no entiende por qué le cuesta ya trabajo relacionarse con otros, con otras, se siente frustrada, se siente deprimida y no se da cuenta que no es el alrededor, es yo. ¿Quién soy yo como persona? ¿En qué momento perdí mi propia autoestima, mi propio control y permito que me pase esto? Bueno, a repensarnos. Nos gana el tiempo doña Eleatriz, pero de verdad es un gusto contar con usted en Onda Uned. y pues esta ha sido entonces la voz de Eleatriz García Blanco de la Universidad Autónoma Metropolitana de Ciudad de México que pues nos ha acompañado como parte del sexto foro nacional de trata de personas que también hemos tenido en vivo a través de OndaUned.com y que pues hemos estado conversando sobre estas nuevas masculinidades. Queremos agradecer a Sandra Madrid Muñoz de la Cátedra de Ciencias Penales de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades por pues brindarnos la oportunidad de esta entrevista y muchísimas gracias entonces doña Eleatriz. Gracias a ustedes y un honor haber estado aquí. Y quien se despide de ustedes desde la locución y control máster es Sebastián Furniel. Muchísimas gracias y a continuar en sintonía de OndaUned y OndaUned.com